Vamos a anunciar que el próximo sábado y domingo 11 y 12 de diciembre se lleva adelante el segundo torneo de bochas para ciegos que se ha denominado Jorge Gurruma Martínez, aquí en la ciudad de Belvil, que ya está establecido para la Asociación de Bochas de la Ciudad, que va a quedar como una fecha ya del calendario bochófilo belvillense, el primero o el segundo fin de semana de todos los meses de diciembre de cada año para que se lleve adelante este certamen que reúne a bochófilos ciegos de todo el país y que le da la oportunidad a nuestros deportistas ciegos de participar, integrarse y lucirse a algunos que han salido campeones y subcampeones, así que para nosotros es un agrado acompañarlos. En el caso de COSU Global hace el aporte de la logística, el aporte de trofeos, tenemos el acompañamiento permanente que hacemos siempre a los deportistas ciegos, así que para nosotros realmente, como decimos un agrado, invitamos a la ciudadanía que vaya a participar, la apertura se hace el sábado a las 9 y media de la mañana, ahí en las canchas de bochas del Club River, así que los invitamos a toda la ciudadanía. Es un campeonato, como lo dijo Germán, interprovincial, el segundo que hacemos, tendría que haber sido el tercero porque la pandemia no nos dejó el año pasado, es un campeonato de doble eliminación, hacemos dos grupos femeninos en cancha sintética, cuatro grupos masculinos en cancha de conchilla, dos se hacen en la cancha River y dos en la cancha de Sarmiento, que aprovechamos para darles la gracia al Club Sarmiento por prestar sus instalaciones. Vienen deportistas ciegos de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y bueno, algunas otras ciudades, ¿no es cierto?, como Rosario, que también manda gente a participar en este importante torneo. Sí, estamos muy contentos de poder albergar a toda la gente de ciegos, y bueno, dándole un poquito de granito de arena de la parte que a uno le corresponde, ¿no? La instalación está muy buena, como decía bien el chico que necesita otra sede más, porque hay mucha gente, por suerte, que viene de todos lados, y bueno, tratando de hacer una experiencia nueva para uno, y tratando de aportar, que vuelve a desrepetir, un granito de arena para la gente que lo necesita. ¡Gracias!